Que se enredaba en la copa de una botella de vino Y lo llevo porque viva ese valiente es andino Pandino digo a esa casa, anda vete para tu casa Que si vos les tenés miedo, para mí son calabazas Sa casa dijo a San Dino, yo me voy a retirar A los Estados Unidos no les vamos a ganar San Dino digo a esa casa, yo no ando con carburada Yo no soy gente de patria, como el manche más bocada Ya ni va aquí San Dino digo a esa casa, apretándose la mano Que tal un centavo de vento, cabezas de americano ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes... Pedimos a los niños, niñas, estudiantes de primaria y secundaria, por favor, hacer fila a donde se encuentra el esblema azul y blanco.